Bueno, a partir de ahora estamos grabando y comparto las slides. Bien, retomando, estábamos viendo lo que eran punteros, vimos arreglos, vimos la introducción al lenguaje, la introducción al curso, vimos cómo llamar a funciones y los diferentes tipos de pasos de parámetros que hay para las funciones. Bien, vamos a repasar un poquito más el concepto de punteros, que es como bien delicado, al inicio con los esquemas como que se entiende todo bien, pero es después cuando uno está programando y se empiezan a complicar las cosas, es por eso que tienen que hacer harto ejercicio. Bueno, habíamos visto que un puntero, cierto, es una variable especial que almacena una dirección de memoria. Vamos a ver un código donde imprimimos los punteros y vamos a ver que son valores hexadecimales. Lo habíamos impreso también. Un valor de la RAM, cierto, es su memoria principal. Bueno, el puntero, aparte de ser una dirección de memoria, tiene que especificar el tipo de dato al cual está apuntando. El puntero tiene que saber qué dato apunta, porque tiene que saber dónde termina la variable. Para cuando usted lea el valor del puntero, del valor al cual está apuntando el puntero, tiene que saber cuántos bytes leer. Por ejemplo, un puntero a un char ocupa un solo byte, pero un puntero a un entero ocupa cuatro bytes, y un puntero a un entero largo ocupa ocho bytes. Entonces, bueno, el puntero siempre ocupa lo mismo, pueden ser seis o ocho bytes, pero el tipo de dato es de distinta longitud, ya sea char, sea entero, entero largo, sea flotante, ahí van variando, ya. Aquí hay un ejemplo, miren, en este esquema, este es bien ilustrativo. Por ejemplo, tenemos acá la asignación típica en la RAM, por ejemplo, o en nuestro código, decimos int x. Cuando hacemos esto, lo que se crea es, bueno, se asigna una celda de la RAM de cuatro, de largo, cuatro bytes, donde es almacenar el valor para x. Entonces, acá puede tener cualquier valor, se le dice que tiene basura al inicio. Normalmente es un cero, si es que el equipo lo inició recién, por ejemplo, prendió recién el equipo, lo más probable es que todas sus variables valgan cero. Pero si el equipo ha estado funcionando bastante tiempo, y la RAM se ha estado ocupando, las variables no necesariamente traen un cero, ya. Ok, luego hacemos x igual 4, y ahí entonces toma el valor 4 en la RAM, este se está inicializando. Bueno, ahora, ¿en qué parte de la memoria están? Si usamos punteros, podemos tanto conocer el valor del lugar de la memoria en donde están, como también accesar los valores. Por ejemplo, in arterisco p, al igual que ser in x, p dentro tiene sin interrogación, no se sabe, es un valor hexadecimal, pero se dice que es basura o nulo, ya. Entonces, como que no está apuntando a nada. Hacemos x igual ampersand, perdón, p es igual ampersand x. Entonces, se le está dando la dirección de memoria de este entero, porque este puntero es de tipo entero. Entonces, x tiene que ser entero, ya. Entonces, ahora, p sí está apuntando a la celda que se le asignó a x, ya. Nada más que eso. P no vale 4. P vale un valor hexadecimal, les digo. Pero sí, ese valor hexadecimal es la celda de la RAM donde hay un valor 4, ya. Que en este caso es de x. Si hago arterisco p igual 7, entonces yo puedo acceder al valor que hay en esa localidad de memoria. Al ser arterisco p, estoy diciendo lo que hay dentro de esta celda, sea igual a 7. O lo puedo imprimir si quiero, ya. Entonces, esta es la forma de utilizar punteros, la forma más sencilla. Acá hay otro ejemplo, miren. Acá tenemos dos punteros que están apuntando a dos localidades de memoria. Una a una celda que tiene un valor 84 y p2 a una que tiene un valor 99. Y lo repito, p1 no vale 84 y p2 no vale 99. De hecho, p1 y p2, insisto, son valores hexadecimales de la RAM. Si yo hago p1 igual p2, lo que pasa acá, el valor 84 queda intacto y el valor 99 también. Bien, pero p1 ahora está apuntando al mismo lugar que apuntaba p2. Porque eso estoy diciendo. La dirección a la cual tú apuntas, yo también quiero apuntar. Entonces aquí p1 apunta a esta celda del 99. Acá hay, si ahora, en vez de hacer eso, yo hago arterisco p1 igual a arterisco p2, ahora sí estoy copiando el valor que hay acá, acá. ¿Por qué? Porque lo estoy diciendo. El valor que tú almacenas en p2, que son 99, asígnalo al valor al cual yo estoy apuntando. A la celda a la cual yo estoy apuntando. Entonces como p1 está apuntando aquí, está apuntando en medio de 84, entonces está copiando el 99. ¿Ya? Bueno, esa es una forma que ejemplifica los punteros. Y acá hay otro. Vamos a ver otro ejemplo y vamos a resolver dudas. Tenemos en el A, tenemos dos punteros de tipo entero, ¿cierto? Que tienen basura o nulo. ¿Ya? En el B decimos p1 igual new int. Aquí recién p1 está apuntando a una dirección de memoria de un entero que se creó acá. Noten que este entero no está asignado a ninguna variable. ¿Ya? No dijimos, no sé, no hay un... Es solamente una celda de la RAM. Y p1 tiene la dirección de memoria de esa celda. ¿Ya? Nuevamente, acá puede que haya un cero, puede que haya basura. ¿Ya? En el C hago arterisco p1 igual 42. Entonces le estamos diciendo, en esa celda con arterisco accedo al valor, al valor de esa celda deja un 42. ¿Ya? Entonces aquí dentro está apuntando, perdón, a esta variable y aquí dentro dejamos el 42. ¿Ya? En el D digo p2 igual p1. Entonces, nuevamente, p2 va a apuntar a donde apunta p1. ¿Ya? Ahora, en el E digo arterisco p2 igual 53. Y ahora, a través de p2, p2, yo estoy cambiando el valor entero que hay en esta celda de memoria. Y como p1 también está apuntando allá, obviamente, arterisco p1 y arterisco p2 valen lo mismo, que es 53. ¿Ya? Ahora yo hago p1 igual new int. Noten que entra una nueva dirección de memoria. ¿Ya? Esto new que hay aquí, new int y new int, eso se llama memoria dinámica, porque estoy usando la palabra reservada new. Estoy pidiendo memoria dinámicamente en el tiempo de ejecución del programa. ¿Ya? Entonces, p1, al hacer new int, ya no apunta p2, sino que apunta al valor hexadecimal donde se creó esta celda, donde se asignó una localidad para este entero. ¿Ya? Entonces, p1 está apuntando allá, y p2 acá. Hago p1 igual, arterisco p1 igual a 88. Entonces, a esta localidad, le estoy cambiando el valor a 88. ¿Ya? Entonces, esta forma gráfica sirve bastante para entender lo que son los punteros. ¿Dudas con esto que está aquí, con esto que más hemos visto? ¿Alguien tiene dudas, preguntas? ¿Nadie? Todo bien. Todo bien. O sea, está claro, ¿cierto? Ah, profesor, a mí me queda una duda. Dígame. Si fuera una palabra, ya que se está como adjuntando al... ¿Una palabra a qué se refiere? ¿Una palabra de memoria o un string? Un string. Ya, entonces hay que poner string arterisco p1. Ah, ya. Ya, porque el puntero, si bien es un valor hexadecimal, tiene que saber desde antes a qué tipo de localidad va a apuntar. Si va a ser para un entero, para un entero largo, para un string, para un carácter, ya. Bueno. Mira este que está aquí. Traten de codificar esto. Ahora en un editor de texto, con un editor de texto, dependen todo lo que está aquí. Ya, por favor. Bueno, yo lo tengo aquí. Hagan lo mismo que está acá, por favor. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con esto. Tenemos en el main... Bueno, esto de aquí lo pueden omitir si quieren, porque no lo estamos usando, ya. Para que no se compliquen, vamos a limpiar eso. Ya. Entonces, solamente la input, la i o string, declaran, y el espacio de nombre, ya. Main, después dice int x, y acá hay un set out, valor de x, e imprimen el valor de x. Ponen x igual 4, y obviamente imprimen x para que veamos que efectivamente ha cambiado 4. Lo que queremos hacer con esto es saber qué valor viene al inicio, para que ustedes se convenzan de que no siempre las variables vienen con un 0. Muchas veces puede que no. Ya. Y vamos a imprimir aquí la dirección de memoria de x. Este tiene que ser un valor hexadecimal. Ya. Acá está la cantidad de bytes que x ocupa. La función sizeOf, ya. SizeOf. Nos da la cantidad de bytes que requiere este tipo de datos. Ya. Debería arrojar un 4, ya. Bueno, y acá tenemos un puntero. Y se ha creado el puntero. El valor del contenido. Aquí va. Estamos imprimiendo p, no arterisco p. Vamos a ponerle. Valor o contenido de p. Ahí. Bueno, esa es una localización de memoria. Acá está la dirección de memoria de p. Que no es lo mismo que arterisco p. Noten que ampersand p es la dirección de memoria del puntero. Y arterisco p, ¿cierto? Y perdón, y p tiene la dirección de memoria a donde el puntero está apuntando. Y arterisco p es el valor de la dirección de memoria donde p está apuntando. Acá hay un size off de un arterisco para que vean cuánto ocupa un puntero. Ya. El contenido de p. Acá. P igual arterisco x. Entonces cambió el valor de p. Vamos a imprimir ahora lo que es lo que tiene p. Y al final cambiamos el valor de la celda o la localidad a la cual p apunta. Vamos a ejecutar eso. A compilarlo con esto de que está aquí. Copiar. Abre el terminal. Pegar. Ahí podemos. Ojalá que puedan ver. Entonces compilamos. Ahí tengo punteros. Punto slash. Así lo llamamos. Punteros lo llamamos. Ahí está. Punteros. ¿Y qué nos da? Dice. El valor de x. Noten. Que no es un cero. Tenemos x. Y no es un cero. Ya. Para que vean. Es un valor cualquiera. Ya. Y yo digo x igual 4. E imprimo x. Entonces. Ahora sí. Imprime un 4. La dirección de memoria de x. Que es ampersand x. Es esta que está acá. Es cero x. Significa el valor hexadecimal. Y acá están. El valor hexadecimal. ¿Ya? El tamaño. En bytes de x. Con la variable size of. Ya. Dice que son 4. Ya. Quiere decir que. Un entero ocupa 4 bytes. ¿Ya? Creamos p. ¿Cierto? ¿Y qué valor tiene p? Acá está. Dice su valor o contenido de p. Aquí está. Es otra dirección de memoria. Distinta a la de x. ¿Ya? Distinta a la de x. Después. Perdón. Es el valor que tiene p. El valor que tiene p dentro. De la variable. ¿Ya? Y la dirección de memoria de p. Es ampersand p. ¿Ya? 3, 2. Noten que es otro valor. Es distinto. Porque este tiene. E3, E2, C0. Este tiene E3, E1, C0. Es muy similar. Muy cerquita. Está casi junto a eso. ¿Ya? Generalmente en un programa. Todas las variables. Están muy cercanas unas de otras. Ok. Ahora. ¿Cuánto ocupa un puntero? En un int arterisco. ¿Ya? Porque un puntero es de tipo in arterisco. Aquí. Ocupa. 8 bytes. Acá dice. El tamaño en bytes son 8. Digo. P es igual a ampersand x. ¿Ya? Y ahora. El nuevo contenido de p. Es este que está aquí. Que es la dirección de memoria. De x. ¿Ya? Porque para eso es lo que. Hice esto. ¿Ok? Ok. Y después. Digo. Arterisco. P igual 7. Y con eso. Cambio el valor de x. ¿Ya? ¿Por qué? Porque p está apuntando a x. Entonces. Aquí estoy imprimiendo x. No. En ninguna parte puse x igual 7. Sino que puse aterisco. P igual 7. ¿Ok? Bien. Espero que con esto. Quede aún más claro. La diferencia entre los punteros. Las direcciones de memoria. Y todas esas cosas. Y. Y les sirva esto para. Para eso. ¿Ok? ¿Dudas? Chicos. ¿Alguien tiene dudas? ¿No? Bueno. ¿Ok? Ok. Avanzamos ahora. Vamos a ver un poquito de la STL del semana más. En realidad este semestre vamos a tratar de abarcar bastante de la STL. Así que va a ser importante también en las evaluaciones. Así que para que las consideren mucho. Bueno. Bueno. La STL quiere decir Standard Template Library. Quiere decir que es un template estándar de una librería de templates de plantillas. Quiere decir eso. Estandarizado. ¿Ya? Y contiene estructuras de datos y algoritmos que forman parte del lenguaje. Del semana más. Bueno. Este es un poderoso conjunto de plantillas en código ya compilados. Que están en un código aparte o también en clases. ¿Ya? Vamos a ver lo que es una clase cuando lo necesitemos. Cuando veamos pila y cola. Vamos a ver lo que es una clase. Pero por ahora no se preocupen. Lo que tienen que saber es que el código ya está listo y está compilado. ¿Ya? Ok. El fin es brindar soporte a muchos algoritmos comunes y estructuras de datos como vectores que son arreglos en el fondo. Pilas, colas y tipos de datos parecidos que son de uso muy masivo en el lenguaje. ¿Ya? Bueno. Cuando se usa la STL hay que indicar qué versión estamos usando. Acá vamos a usar este año la semana más 17. Y ya creemos que está bastante madura. Porque siempre, cuando recién aparecen, aparecen con muchos errores. Entonces, no conviene usarla de inmediato. Dejar que mejor a la gente que sabe. Y ahí la trate de dejar bien estable. ¿Ya? Y después de un tiempo ya usarla. ¿Ya? El semestre pasado usábamos la SEMA más 14. Ahora vamos a la SEMA más 17. Debe traer, por supuesto, nuevas funcionalidades. Mayor soporte. Mayor velocidad, generalmente. En el código. Y bueno, y eso se indica cuando ponemos el flag menos STD igual SEMA más 17. ¿Ya? Cuando compilamos. ¿Ya? Ok. ¿Qué es lo que hay en la STL? Hay tres conjuntos con tipos distintos. Están los contenedores, que son las estructuras de datos. Recuerden que este curso es un taller de estructuras de datos y algoritmos. Entonces, aquí hay bastantes estructuras de datos. Generalmente, todas las estructuras que vemos en el curso están implementadas. Están soportadas por un contenedor de la STL. Como el arreglo, que es un vector. ¿Ya? Están los algoritmos. Es decir, hay algoritmos ya codificados. Están listos para llegar y usar. Por ejemplo, algoritmos de búsqueda binaria. Algoritmos de ordenamiento. Un algoritmo para encontrar el máximo, el mínimo. Cosas por el estilo. ¿Me entienden? Entonces, eso ya está. ¿Ya? Y si usted, por ejemplo, está en un campeonato de programación. Y lo están viendo, encuentre mínimo en esto. Lo necesitan para que usted no pierda tiempo codificando ni nada. Simplemente lo usan. Tienen que conocerlo, por supuesto. Y están los iteradores. ¿Ya? Los iteradores de esto. Bueno. Usted puede iterar su contenedor con su ciclo. O usar los iteradores de lenguaje. ¿Ya? Yo generalmente no lo ocupo mucho. Yo ocupo el contenedor. Y lo recorro con mis propios ciclos. ¿Me entienden? Entonces, ahí pueden ustedes hacerlo como quieran. ¿Ya? Pero vamos a aprender a recorrerlo con los ciclos propios nuestros. ¿Ok? Bien. Bueno. Todo esto va a ser una introducción al ACTL. Porque en el ACTL hay libros de estos grandotes que tienen un montón de funcionalidades. Nosotros vamos a ver alguna pincelada solamente. Y vamos a partir por el contenedor vector. ¿Ya? Vector y entre menor que y mayor que tiene que ir el tipo de dato. ¿Ya? Porque el C es de tipo A2 fuerte. Cuando yo digo INT arterisco A o digo INT A corchete 10. Estoy diciendo un arreglo A de 10 entero. Estoy indicando el tipo de datos entero. INT. Aquí también. El vector tiene que indicarle el tipo de datos en esos signos menor que y mayor que. ¿Ya? Bueno. Un vector o un array es un contenedor o estructura de datos básica, ¿cierto? Que almacena elementos del mismo tipo en posiciones consecutivas de la RAM. ¿Ya? Es lo que hacíamos con los arrays. Eso es lo importante. Que están en posiciones consecutivas de la RAM. ¿Ya? Eso quiere decir mucho. Porque eso es el paradigma de programación que está empleando el programador. Valga la redundancia. Programar sobre celdas que están consecutivas es muy distinto a programar con celdas que están dispersas en la RAM. ¿Ya? Cambia los algoritmos, cambia todo. ¿Ya? La velocidad y todo. Si el vector se llama B, por ejemplo, y tiene N elementos, ¿cierto? En un arreglo sería desde 0 hasta N-1. En el B serían también así. Se accesan igual que un arreglo. B corchete 0, B corchete 1 hasta B corchete N-1. Esos serían los genes enteros. ¿Ya? En las genes celdas consecutivas. Bueno, para usar el vector es necesario poner en la cabecera el include de donde está definido el vector del contenedor, que es vector. Y se declara así. Vamos a ver un ejemplo. Aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, vector y entre menor que mayor que de tipo entero, B, y entre paréntesis la cantidad de elementos. Paréntesis redondo. ¿Ya? Entonces, acá, esto por debajo, lo que está haciendo, como por ejemplo, in arterisco B igual new de tamaño 3. ¿Ya? Está haciendo memoria dinámica por debajo, ¿ya? Pero aquí el programador no se preocupa de eso de la memoria. Simplemente utiliza el vector, que es como una capa un poquito superior, que ya tiene solucionado el problema por debajo. ¿Ya? Acá hay un vector de string, por ejemplo, que se llama VST, que tiene para almacenar 10 string. Acá hay un vector booleano, que no tiene tamaño, por ahora, ¿ya? Hay que asignarle tamaño más adelante. Y vamos a aprender de vectores, vamos a ver el archivo vectores.cpp. ¿Ya? Vectores.cpp. Déjeme cerrar esto que está acá. Vamos a abrir ese código. En realidad es taller vectores. Este que está aquí. A ver. Ya, veamos este que está acá. A ver. Bien. Aquí tenemos lo siguiente. En taller vectores, tenemos nuevamente tres archivos de cabecera. Noten que está incluido vector ahora, para usar la vector. Tenemos varias funciones. Noten que los vectores se pasan todos por referencia, con ampersand, como lo vimos con las funciones, ¿ya? Y hay que poner aquí qué es un vector y el tipo de dato, ¿ya? Eso no puede faltar, ¿ya? Ok. Bueno, a veces se ocupa la palabra reservada const, que lo que está indicando ahí, es que el valor del vector en esta función no debería cambiar. Va a ser constante. Porque acá estamos imprimiendo. ¿Ya? A veces se usa más que nada como para ordenar el código. ¿Ya? Pero tiene también su ventaja trabajar de esa forma. Aunque, si yo quito esa palabra reservada, me va a funcionar igual. ¿Ya? El limpia vector, ¿qué es lo que hace? Es, tiene que recorrer el vector y poner en cero cada uno de sus elementos. ¿Ya? Llena vector. Recibe n. Recibe un mínimo y un máximo. Y lo que hace, va a llenar el vector. Va a crear un vector y lo va a llenar con valor aleatorio entre min y max. Y lo va a devolver como vector. ¿Ya? Acá está imprimiendo vector. Acá está la moda, que tiene que encontrar la moda. O sea, el elemento más frecuente en el vector. ¿Ya? Hay una función Fibonacci, que también devuelve un vector. Vamos a ver qué es lo que hace. Suma vector, que devuelve la suma de todos los elementos del vector. Para ver cómo funciona y el promedio. A, B, G vector. ¿Ya? Entonces tenemos en el código. Ingresa el largo del vector n. Lo leemos en n. El valor del menor número permitido, el min y max. Lo leemos en min b y max b. Le vamos a pedir letra entera al usuario. El n, el menor y el mayor. Y después vamos a crear el vector de largo n. ¿Ya? Y lo vamos a imprimir. Entonces vamos a decir vector b es igual a llena vector. Y le paso n mini max. ¿Ya? Entonces vamos a ir a llena vector, que está listo. Este de aquí. Y dice lo siguiente. Esto lo que hace es crear un vector de tamaño n. Ahí está, está pidiendo memoria. Ya está creando el vector de tamaño n. Que se llama b. Y con un for lo estamos recorriendo. Y estamos diciendo que en vez de i, estamos dejando por ahora un valor entero entre 0 y 9. ¿Ya? Lo que vamos a hacer es reemplazarlo para que lo creen entre min y max. Eso lo van a hacer ustedes. ¿Ya? Pero por ahora está dejando entre 0 y 9. Y estamos retornando b. Después de eso, lo estamos imprimiendo. Imprime vector. No tiene ninguna ciencia, como lo hemos hecho con arreglo. ¿Ya? Pero acá estamos ocupando el tamaño del vector. B.size. Este es el n. ¿Ya? No es necesario que le pasen aquí el n. Le pongan acá. Y n. ¿Perdón? ¿Qué significaba const? Const era constante. ¿Ya? Que está diciendo que en esta función, este vector no debería cambiar de valor. ¿Ya? Porque estamos imprimiendo solamente. Entonces no estamos asignando valores al vector. ¿Ya? Bueno. Las demás están vacías. Las tienen que hacer ustedes. Las vamos a hacer ahora. Y vamos a ver que esto ocurra por lo menos. Vamos a... ¿La carpeta dónde está esto? A ver. Terminado. Make. Bueno. Hay warning. Y vamos a explicar por qué. Dice que hay un problema. Hay un warning aquí entre... En esta comparación. Si B. Si B. Menor que B.size. ¿Por qué? Porque... Estamos comparando un entero con un entero sin signo. Eso me está diciendo. Aquí. ¿Por qué? Porque... En este caso acá. Int i. Y puede... Al poner int i. Yo puedo almacenar un valor negativo. Pero B.size. Nunca me va a devolver un valor negativo. Por eso está diciendo. Tenga cuidado. Porque está comparando valores que pueden ser negativos. Con un valor que siempre es positivo. Si yo quiero que eso desaparezca. Le puedo poner aquí. Unsignaled int. Entonces. Va a ser i. Un entero pero sin signo. Ya. Aquí también. Ah, no. Ahí no. Estoy comparando ahí con n. Pero aquí sí. Ya. Un entero sin signo. Entonces si yo compilo ahora esto. Ahí se fueron. Ya. Pero hay warning porque hay métodos que no están retornando nada. Me está diciendo. Ya. Porque no están codificados. Pero desaparecieron estos warning days. Ya. Ejecutemos. A ver. Ls-l. Entonces. Latch. Taller. Taller. El largo del vector. Vamos a darle solamente 10. Unle 20. O 30. Mejor. 30. Bueno. El mínimo. El máximo. Por ahora. No lo está pescando. Yo le pongo 0 y 100. Por ejemplo. Pero crea solamente entre 0 y 9. Ya. Por esto que está aquí. ¿Dónde estaba? Aquí. Eso que está ahí. Está creando valores entre 0 y 9 solamente. Ya. Entonces. Ustedes tienen que hacerlo para que creen entre mini y max. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre arreglo y un vector? En el fondo no hay ninguna. Es el mismo tipo de dato. Ya. Lo que pasa es que el arreglo lo tiene que codificar a usted completamente. Y usted maneja la memoria. En cambio con un vector. Ya está listo. Ya vienen las funciones hechas para que usted no se preocupe de la memoria. Esa sería la diferencia. Size. Me retorna la cantidad de elementos. Del vector. Ya. El largo del vector. ¿Cuántas celdas tiene? B.size. Me dice la cantidad de celdas que tiene B. Ya. Ok. Entonces. Funciona bien esto. Bueno. Dice la moda de 0. En realidad. Hay que buscar cuál es el elemento más frecuente. Y esas cosas las van a hacer ustedes ahora. Ya. Entonces. Yo les voy a dar un tiempo para que trabajen en esto. Primero. Que este valor de aquí. No sea. Un valor entre 0 y 9. Sino que sea un valor entre min y max. Eso lo van a comentar. Acá se podría haber leído. Este es para leerlo del teclado. Ya. Esto de aquí. Tiene que ser un valor entre min y max. Ya. Cambien eso. Voy a escoger a alguno al azar. Para que me vayan diciendo. Me muestran su código. Tengo. Y. Y lo que vamos a hacer es. Según lo que dice el taller. Bueno. Acá está. El. Llamatorio. Fibonacci. Miren. Ustedes saben que Fibonacci tiene los valores 0 y 1 que son los primeros. Y el siguiente valor es la suma de los dos anteriores. 0 más 1 es 1. 1 más 1 es 2. 2 más 1 es 3. 3 más 2 es 5. Y así. Ya. Entonces. Esta es la serie Fibonacci. Ya. Este es para los primeros n términos. Con n. 3. 6. 7. 8. Para los primeros 10. Entonces. Lo que va a hacer usted. Es que. Crear esta serie. Y almacenar. Todos los valores de la serie. En un vector. De tamaño n. Y lo va a devolver. Y lo va a imprimir. Ya. Para eso. Está aquí. Fibonacci. Lo vamos a descomentar. Y vamos a imprimir Fibonacci. Ya. Esto tiene que. Eh. Devolver. Un vector de largo n. Cierto. Con los n primeros términos de Fibonacci. Ya. Aquí está. Fibonacci está vacío. No está devolviendo nada. Entonces. Ustedes tienen que hacerlo. Ya. Ya. Todos trabajando en eso. Por favor. Me voy a dar unos segundos. Y voy a. Tipear yo también. Que ahora tenemos. Son. Las nueve de la mañana. Ya. Ya. Ya tienen entre. Cinco y siete minutos para hacer algo. Ya. Por favor. ¿Alguna duda? Bien. Bien. Ok. 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 Gracias. 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 Bien. Lo primero aquí, ¿quién cambió esto ya? ¿Quién me puede decir Que tenemos que poner acá En vez de RAM porcentaje 10 Para que me devuelva Un entero en 3minimax ¿Alguien se ofrece? Señorita Carmen ¿Pudo hacer esto ya? No profe Estaba haciendo otro ¿Alguien hizo esto? Max Más Mino Es que Perdón ¿Cómo mejor? Póngalo en el chat Por favor Ahí lo puso Está muy bien Señor Luciano ¿Por qué? Porque miren lo que puso aquí Dijo Amin Súmele Un entero aleatorio Entre este rango ¿Ya? Claro Max más 1 está bien Porque está incluyendo max Si no incluyéramos max No hay que sumarle 1 Y ahí el punto y coma ¿Cierto? Entonces si probamos eso ahora Entonces Entre 50 Y 80 Ahí están los valores ¿Ya? Noten que creo el 80 Entonces está bien Porque le sumamos 1 ahí Si no le sumamos ese 1 No va a incluir el 80 ¿Ya? Entonces está muy bien Ahora Resolvamos Fibonacci ¿Ya? Para Fibonacci Por supuesto Lo primero que hay que hacer Hay que crear un vector ¿Ya? Como el que está aquí Yo voy a copiar eso Control C ¿Cierto? Control V ¿Ya? En Fibonacci Para que lo tengamos claro Voy a copiar esto que está aquí Y vamos a poner la serie acá Para ir recordando ¿Ya? Ya entonces Ahí tengo creado el vector Y al final Tengo que retornarlo ¿Cierto? Entonces ahora Tengo que llenarlo Este método Se puede hacer De muchas formas Una Es recursivo Otra forma Es iterando ¿Ya? Y lo vamos a tratar De hacer iterando solamente ¿Ya? Entonces Como hay que Completar N En elementos Primero vamos a preguntar Vamos a Vamos a asumir Que N Es mayor o igual A 2 ¿Ya? No necesariamente ¿Ya? Vamos a hacer eso Acá Si B.size O en este caso N Que me están dando ahí Simplemente Si N Es igual A 1 Entonces Vamos a poner B En 0 Es igual Al primer término Que es 0 ¿Cierto? Y vamos a retornar ¿Ya? Y retornamos Ahí se ve mejor Rotund B ¿Ya? Inmediatamente En el caso de que Este es N No M En el caso que sea 2 Lo mismo A ver Si N Es igual a 2 Vamos a retornar ¿Ya? Y También vamos a ponerse Si N Es menor O igual a 0 Le Vamos a retornar También Eh Return No sé si va a funcionar Con el null Pero vamos a probar Creo que no funciona Con el null No Rotund B Rotund B solamente Ya Están Las condiciones de borde Se puede hacer mejor Que esto Ya Pero Para que Verlo más claro solamente Entonces ahora tenemos que Poner el ciclo ¿Ya? For ¿Cierto? Vamos a ponerle On Signet Int Igual Eh Lo vamos a ponerle Desde 2 Mientras ahí sea menor que Eh Bueno N Últico más Y más más En ese caso no necesito El on Signet Vamos a ponerle on Signet Y acá Lo que sí vamos a Tener que hacer Como yo sé que es mayor que 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 2 Entonces Eh B sub 0 Es igual A 0 Punto y coma Y B sub 1 Es igual A 1 Ya Esos son los dos primeros términos B sub 0 Y B sub 1 Se puede poner la misma línea Pero vamos a poner separado Ya Entonces acá simplemente Hacemos B sub i ¿Cierto? Es igual a B sub Eh Y menos 2 Más B sub Y menos 1 Simplemente eso Y ahí estaría listo ¿Por qué? Porque De partida Como yo estoy comenzando desde 2 Eh Menos 2 Perdón Yo estoy Eh Esto no se va a caer ¿Ya? Porque si yo comienzo desde 0 aquí Y hago esta resta Este valor de acá El i menos 2 Eh Me puede dar Un valor negativo Entonces hay que asegurarse Por eso hay que comenzar desde 2 Generalmente Eh Lo que más molesta Esas son las Son las condiciones de borde ¿Ya? Que son estas que están aquí Pero en fin Entonces Probemos si funciona bien esto ¿Ya? Alguien puede tener otra forma Pero Profe Si saca el If n igual a 2 El código siendo Siendo el mismo O sea El resultado Este de aquí No El If n igual a 2 La condición del principio 2 Tiene Si creo que si A ver Eh No A ver 2 Ahí falta asignar 1 Tiene toda la razón No es necesario Si ahí Ahí estaba redundante eso ¿Ya? Entonces con eso basta ¿Por qué? Porque si vale 2 Entonces va a entrar correctamente En el for acá Y 2 menos 2 Me daré a 0 ¿Ya? Entonces eso va a estar bien Muy bien ¿Ya? Eh Ah me falta un puntico Make Vamos a darle make Ahí estaría bien Lo ejecutamos Y Temos los primeros 20 términos Eh Bueno sin minimax Ya no Ya no importa mucho Pero Vamos a dejar ahí Y acá está Fibonacci ¿Ya? Con 20 términos 20 términos Llegamos a 4.000 y algo Y Está bien ¿Cierto? 5 más 8 13 13 más 8 21 21 Más 13 34 Sí Está bien Entonces Si yo le doy un valor Bastante más grande Eh Eh Por ejemplo N igual 100 Vamos a darle Entre 0 Y 10 Y aquí ya se desborda Ya Ya no me cabe con 4 enteros Solamente llega hasta ese valor ¿Por qué? Porque un entero Eh Un entero con signo Me almacena hasta 2 a la 31 menos 1 31 El primer bit lo usa para el signo Ya sea positivo o negativo Y lo siguiente es 31 bits Para almacenar un valor numérico Por tanto con 31 bits Yo puedo almacenar Hasta el número 2 a la 31 menos 1 Desde 0 Hasta la 2 a la 31 menos 1 Entonces ahí se desborda ya con ese valor Se dan cuenta que crece exponencialmente Ahora Esto Es bastante deficiente Por lo siguiente Porque aquí Eh No No en realidad Este no es deficiente Eh La recursividad Es bastante deficiente Ya No lo hicimos recursivo Pero Como tarea Ustedes lo pueden hacer Convertirlo recursivo Ya Ahí Tarea Eh Convertir a recursivo Ya Convertir a recursivo Bien Estos de acá son bastante sencillos Porque ese es solamente un for E ir sumando Este también Eh Yo puedo llamar a suma vector Para que me dé la suma Y lo divido por Por el size.n Y listo Ya Eh La moda Ese Ya requiere Más estadística Porque la moda Hay que buscar el elemento Más frecuente Así que vean Eh Algo que se Se le ocurra Cómo hacerlo de una forma eficiente La idea es que Su algoritmo sea Lo más eficiente posible Ya Bueno Ahí está moda Y eso Lo que vamos a ver ahora Es los minutos que nos quedan Eh Nos quedan unos cuantos minutos Vamos a ver algo que Aquí A ver Eh Yo subí un código que se llama Problema tipo evaluación Ya Vamos a abrir ese problema Problema tipo evaluación Ya Cuando Ustedes tengan una evaluación Formativa O un control Eh Van a recibir un anunciado Como este Pero en un PDF Por supuesto Acá lo puse todo en el código Eh Y una plantilla Y esta es la plantilla La plantilla Generalmente trae las funciones vacías O a veces no trae las funciones O procedimientos Y ustedes los tienen que Que crear Ya Eh Vamos a ver Vamos a ver que es lo que hace Dice El anunciado Acá Lo primero que está explicando Que es Que es la distancia Euclidiana Ya Ya saben que la distancia Más corta entre dos puntos Es el segmento de línea recta Que une ambos puntos Ya Eso de hecho es un axioma matemático Es uno de los pilares En los cuales Se fomenta Eh La matemática En la geometría Euclidiana Un axioma es algo Que no se puede demostrar Nadie puede demostrar Que lo más corto Entre A y B Es la línea recta Que une A y B Eso no se puede demostrar Es un axioma Ya Es una verdad Que se asume Eh Porque Eh Se cree en ello Eh Se cree que siempre es verdad Ya Y desde ahí se construye El edificio Sobre esa base ¿Me entiendes? Hay varios axiomas Ese es uno de ellos Eh Por ejemplo Bueno Entonces Eh Dice Si tenemos dos puntos Eh A X1 Y1 Y B X2 Y2 Eh La distancia euclidiana Es la longitud del segmento De línea recta Que une A con B Ya Entonces Eh Si la función SQRT Es raíz cuadrada Ya Que está aquí en la mat De Eh Bueno Está en mat Eh Vamos Eh SQRT de X Calcula la raíz cuadrada de X Entonces la distancia euclidiana Entre A y B Viene dada por lo siguiente Eh La raíz cuadrada ¿De qué? Del cuadrado de X2 menos X1 Más El cuadrado de Y2 menos 1 Ya Este es el teorema de Pitágoras Que sabe que la suma de los cuadrados De los catetos Es igual al cuadrado De la hipotenusa ¿Ya? Simplemente eso Entonces Esa es la distancia euclidiana La distancia de Manhattan Eh La distancia euclidiana Es Yéndose por la hipotenusa ¿Cierto? La línea recta Que une A con B La distancia de Manhattan Es yéndose por los catetos ¿Ya? Es otro tipo de distancia Eh Eh Se dice que es una distancia discreta La distancia entre A y B Entre los mismos puntos Es la suma De la diferencia absoluta De sus coordenadas Eh Bueno Tanto X como Y Entonces va a ser X2 menos X1 Como valor absoluto Más Y12 menos Y1 Como valor absoluto ¿Ya? Es decir Si aquí está A Por ejemplo Y por aquí está B Entonces la distancia Entre B Es yéndose por aquí Y después subir Hasta acá Hasta donde llega B ¿Ya? ¿Ya? Eh Eso ¿Ya? Y la distancia Euclidiana sería La línea desde A hasta B Bueno Ahí no No queda muy bueno el dibujo Lo vamos a borrar Ok En base Teniendo esas Esas definiciones Supongan que están En una evaluación formativa Y le dan esta definición Se le pide lo siguiente Genere N puntos flotantes En dos dimensiones Noten que aquí El N está en mayúscula Generalmente cuando está en mayúscula Es una expresión Como la que está aquí Ya le están dando N ¿Ya? O puede ser un arreglo también Pero en este caso Es una expresión Pero tienen que ser flotantes En dos dimensiones ¿Ya? En el rango Menos 1,1 En ese rango Se está pidiendo trabajar Y lo va a guardar En los arreglos X e Y ¿Ya? ¿Se acuerdan? Como son N puntos La coordenada X Va a ir en X Y la coordenada Y Va a ir en Y ¿Ya? Y para eso Lo voy a hacer Con la Con la función GenPoints ¿Ok? Ahora Un flotante aleatorio En el intervalo 0,1 Se genera De esta forma ¿Ya? Run Dividido Por float Max run ¿Ya? Es una división ¿Ya? Porque es flotante ¿Ya? Una división Este es Max run Significa El mayor El número Flotante Que se puede crear ¿Ya? Este es el máximo flotante Que genera la función run Entonces Si yo divido Un flotante aleatorio Cualquiera Por este mayor Me va a dar un número Entre 0 y 1 ¿Ya? Ahora Como a mí me están viendo Que sea entre menos 1 y 1 Aquí ya le están dando ya ¿Cómo se puede generar Un número aleatorio Entre un rango Menos Q Como Q Si Q vale 1 Sería listo Va a ser con Float punto Es igual a Menos Q Muy parecido a lo que Puse en el chat En delante Más dos veces Q Por el valor aleatorio ¿Ya? Eso sería Entonces ¿Qué se pide? Después Genera red Pares De enteros aleatorios En el rango 0 N-1 ¿Ya? Esto le servirán Como índices Para Red Para red Puntos Que ya Están almacenados En la regla EKI ¿Ya? En el fondo Genera red Enteros aleatorios solamente No pares de enteros Enteros aleatorios ¿Ya? ¿Por qué? Porque ¿Qué vamos a hacer con eso? Vamos a usar Eh Ah no Está bien Espera Me voy a ofender Dice Sean Cada par de puntos U, B Ahora se debe calcular Ambas distancias Entre todos los pares de puntos X, U Eh Eh X, U y U Eh X, B y B Y obtener el promedio De diferencia Entre estas distancias Debe hacerlo Para los red pares de puntos Del experimento Para esto Codifique las funciones Euclidian Distance Y Manhattan Distance ¿Ya? Que utilizar en los cálculos Entonces lo primero que hay que hacer acá Hay que llenar el arreglo Por supuesto Hay que crear estas funciones Que devuelvan Lo que Dicen las definiciones Y después de eso Utilizarla Para encontrar Eh La diferencia El promedio de diferencia ¿Ya? Así que Eh Acá está ¿Ya? Bueno Ahí está la función GenPoints Y aquí estaría GenPoints ¿Ya? Que lo que hace Es Eh Note que aquí ya están creados Los arreglos X e Y Que son flotantes Y a GenPoints le estoy dando los arreglos Y le estoy dando N Entonces aquí hay que crear los puntos ¿Ya? Entonces Acá obviamente va a ser con un for ¿Cierto? Entonces le puedo poner Int i Igual cero ¿Cierto? Mientras i sea menor que N Y más Y más Y más Y acá por supuesto hay que ir creando los puntos Entonces Eh X Sub i Va a ser igual a qué cosa Hay que crear el aleatorio ¿Cierto? Eh Un Un flotante Aleatorio Entre la coordenada Menos Uno y uno ¿Ya? Entonces Si yo copio esto que está aquí Profe Esa función no debería recibir punteros Eh Esta función Eh Estos son punteros ¿Ya? Un arreglo es un puntero ¿Ya? Eso es lo que dijimos en la clase pasada ¿Ya? Entonces Esto puede ser así Puede ser así Si quieren ustedes Va a funcionar igual O puede ser De esta forma Puede ser de esa forma O puede ser Con el N Ahí Con el N grande que está ahí ¿Ya? Entonces Eh Para que me crean Vamos a dejarlo como puntero Como dice su compañero Pero funciona de ambas Ambas formas Pero si cambio aquí Yo tengo que cambiar La definición que está acá ¿Ya? Aquí ¿Ya? Porque Eh Creo que debería cambiarla también ¿Ya? Pero funciona de ambas formas ¿Ya? Como usted le acomode Eh Bueno Dejémoslo como estaba mejor Para no estar haciendo más cambios Después la prueban ustedes De la otra forma Pero le funciona igual Ok Entonces mi valor Es entre menos uno Y uno Entonces va a ser Eh Entre menos uno Más Eh Dos veces El valor aleatorio ¿Cierto? Que en este caso Va a ser Run Eh Run Run Y ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Aquí está Vamos a copiar todo esto Run Porcentaje Alatoria Eso ¿Ya? Entonces Eso Me da un valor Este valor de aquí Está entre Entre cero y uno Y entonces Al hacerle esta suma Me va a quedarme Entre menos uno y uno ¿Ya? Lo mismo hacerlo con el Y Un valor aleatorio cualquiera Con la coordenada ahí Y ahí estaría listo Eh Nuestro Función GenPoints ¿Ya? Entonces Siempre Bueno Bueno Aquí estamos Imprimiendo Y vamos a probar Eso Eh Y hay que Hacer estas funciones ¿Ya? Hay un error Ahí en la línea 78 78 ¿Por qué no reclamamos eso? Y luego no le gusta Ah Acá Ahí sí Ya Esto es si Quiere seguir con el ejercicio Y profundizar un poquito más Ahí sí Punto slats Problem Ahí está Ahí están los puntos Ya Bueno En esta muy grande Le vamos a chicar un poquito Solamente para ver Eh Vamos a darle Eh Diez Nada más que diez Ahí diez puntos Ahí está el primero ¿Cierto? Ya Acá quedó mal ¿Ya? Porque dice Menos uno Como a esto Está mal generado Esto de que está aquí ¿Ya? El problema Este me da entre cero y uno ¿Cierto? Menos uno Más Run max Dos veces run max De que estar bien Pero a ver Creo que eso tiene que ir entre paréntesis no porque dos no diría por qué no puede que sí vamos a poner entre paréntesis controles tiene toda la razón pues joven estaba multiplicando dos veces el número primero y después lo estaba dividiendo si tengo operaciones del mismo nivel lo hace de izquierda a derecha claro, es que el punto si uso porcentaje cuando se usa porcentaje por ejemplo, ese porcentaje tiene prioridad sobre la multiplicación ahí no es necesario el paréntesis claro pero como es división y multiplicación tienen la misma prioridad lo hace de izquierda a derecha bien entonces ahora hay que hacer estas funciones que están acá ya hay que hacer estas funciones que están acá bien Euclidean Distant y Manhattan Distant por ejemplo, para Euclidean Distant simplemente hay que ver SQRT ¿cierto? ¿de qué cosa? que sí que es de los cuadrados ¿cierto? entonces es X sub U Dijo ¡Papá! Gracias por ver el video